Hola, buenos días. Me llamo Jorge Zahola, estudio arquitectura, antropología y unas cuantas cosas más. Y estoy desde hace unos cuantos años involucrado en cuestiones de arquitectura inclusiva en la ciudad para construir nuevos modelos residenciales y de ocupación del territorio, del vecindario y de las infraestructuras que soportan la actividad urbana. En la actualidad todos sabemos que estamos en un proceso de individualización en la vivienda, cada vez somos menos las personas que compartimos vivienda, casos más grandes, hay más metros cuadrados por persona disponible y cada vez hay más equipamientos y todos tenemos en nuestra casa desde el taladro, la lavadora, por supuesto, el home cinema, etc. Algunos de estos equipamientos los usamos muy poquitas horas al año. Además, en estos momentos estamos en una época de crisis y resulta que nos sobran cosas. ¿Cómo podemos vivir con la misma calidad de vida compartiendo lo que tenemos? Es decir, ¿cómo puede sernos más barata, más equitativa, más llevadera la vida individual si ponemos en común las cosas que cada uno aportamos al conjunto? Bueno, pues hay un modelo que se llama cohousing que de alguna manera facilita esto y ayuda a que las personas, los individuos, nos encontremos y seamos capaces de compartir lo que deseamos compartir, lo que deseamos conseguir de una manera justa y a largo plazo, facilitando de esa manera los cambios individuales que cada uno vayamos a tener a lo largo de la vida. En Bilbao, en el País Vasco, están ahora mismo en marcha una docena de iniciativas y cuando queráis, por esencialmente buscar cohousing en Google o mi nombre o buscarme y hablamos sobre el tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.